Hola, hola amigos y amigas de Paislo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Belén Valdebenito. Ella es una youtuber o sornina. ¿Cómo estás, Belén? Bien, bien. ¿Y tú, Rocío? Muy bien, aquí muy interesada en saber cómo surge esta idea, cómo te ha ido en este desafío que es estar en YouTube. La verdad es que es un desafío que lo partí hace mucho tiempo y hasta el momento ahora ya me ha ido un poco mejor y la idea de esto, bueno, nace más el tema por mostrar Osorno y por basarme en que viajes anteriores que he tenido hay personas que me preguntan de dónde soy y no saben realmente cómo es Osorno. ¿Cómo es Osorno? Es verdad, es una ciudad que no se conoce mucho para afuera sobre todo y sin embargo ha levantado bastante interés dentro de tus videos que pueden revisar dónde, digámosle al tiro. Bueno, es mi canal de YouTube principalmente porque esa es la fuente principal donde doy más información que es Blog de Belén. Blog, pero con B corta, no con B larga. Así que ahí para que la busquen, Blog de Belén, aquellos que quieran conocer más sobre Osorno y los alrededores porque no solo muestras Osorno. Así es, así es. Me contabas que de repente te preguntan cosas como ¿cómo llegar a Cascada? ¿Y tú haces el trayecto completo? Claro, yo hago el trayecto completo de ciertas zonas. Por ejemplo, la última vez que fui mostrar las costas de Osorno que igual ha alcanzado bastantes vistas porque la gente realmente no sabe lo que tenemos en el alrededor de Osorno. Acá entonces como sacar la ciudad, campo, vaca y mostrarla como un poquito más amplia de lo que es. ¿Y cuál es el video que más vistas has logrado tener dentro de tu canal? Bueno, hay un video que hice hace más o menos como dos años se llama Ricos vs. Pobres, Osorno y he mostrado como el tema de las clases sociales. Yo sé que en toda la ciudad se da pero acá lo quise mostrar más que nada y alcanzó muchas vistas. ¿Y acá dónde, qué comentarios te dejaban? ¿Por qué interactuaba la gente contigo o no? Sí, sí. Más que nada, bueno, ven toda la realidad y ese tiempo era como el tema de la pandemia así que igual habían como comentarios un poco... ¿Ofensivos? Sí, pero no hacia mi persona sino hacia el tema de las diferencias sociales que hay y todo eso. Pero más que nada es eso. Oye, ¿y te piden que muestres distintos lugares también o no? Claro, claro. Eso me hablan, por ejemplo, por Instagram. Y ahí, porque yo dejo mi Instagram abierto en el tema de YouTube para que la gente pueda hablarme por ahí porque es un poco más privado y me piden que haga videos de, no sé, la educación de Osorno, de los colegios, porque hay gente que se quiere venir a vivir acá buscar tranquilidad y lo he hecho. O sea, esto se toma también tu canal como una plataforma no solo de personas que rememoran Osorno o que quieren conocer Osorno, sino también aquellos que quieren venir a vivir Osorno para tomar una decisión más informada. Así es, así es, así es. ¿Y después te dan feedback de esos videos? Sí, 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 sí. ¿Cuál es el video que más te ha costado hacer? A ver, yo creo que los videos en los que me tengo que movilizar por el tema laboral. Entonces, el tiempo, el dinero, porque todo esto conlleva dinero. Tiene una inversión detrás. Sí, sí, sí. Más que nada es eso, pero lo trato de hacer y lo logro por la gente igual. Sí, porque recordemos que este YouTube tienes que alcanzar ciertas marcas para que puedas generar algún ingreso o de lo contrario todo es tu propia gestión. Así es, así es. En este minuto, ¿cuántos seguidores tienes? Por ahora ya superé los 1.200 en YouTube. Así que eso para mí es súper bueno. Claro, y con eso tú estás al borde ya de poder generar ingresos. Claro, yo con esos ingresos podría hacer videos un poco más distantes a la, no sé, irme a otras partes de Osor, perdón, de Chile a grabar y mostrar otras partes que igual conozco y que en algún momento no las grabé. Sí, porque esto es algo bastante nuevo. ¿Nace, entiendo, cerca de la pandemia? Sí, sí, cerca de la pandemia, un poquito antes de la pandemia y después ya lo masifique un poco más. ¿Y por qué nace esta idea del canal de YouTube? Yo creo que esto viene más desde que era pequeña. ¿Ya? Sí, desde que era chica. Siempre me interesó el tema de la foto, de los videos, y después lo empecé a hacer porque veía youtubers y decía que quizás lo podía hacer igual, aunque ellos tenían muchos seguidores, pero yo decía que igual lo podía lograr. ¿Cuándo eras chica? Pero te ves bastante joven, Belén. ¿Cuántos años te ves? Sí, no, yo tengo 34 años. ¿34? Sí. ¿Y empezaste con esto hace unos 5 o 6? Sí, como 6 años atrás más o menos. 6 años atrás y has ido construyendo esta comunidad en YouTube que te permite entregar esta información, información nueva, dar a conocer Osorno y sus alrededores. Veo que tienes algunos videos de Valdivia también. Sí, sí. Cuéntame un poquito, Belén, ¿cuáles son tus próximos desafíos? Bueno, mis próximos desafíos en realidad es ir más allá de lo que les he mostrado. Tratar de enfocarme quizás en algunas otras ciertas regiones y mostrar lugares, los parques nacionales, sobre todo porque a mí personalmente me gusta mucho hacer trekking. Solo aquí por mi trabajo, por mi tiempo, no tengo tanto lugar para hacerlo, pero son lugares que me gustaría mostrar conseguir igual aparatos con, por ejemplo, un dron. Pero bueno, para mostrar cosas en YouTube desde las alturas y todo eso. Es algo que te apasiona, las comunicaciones. Sí, sí, me gusta bastante. Pero tú no estudiaste comunicaciones. No. ¿Qué fue lo que estudiaste tú? No, yo soy técnico en enfermería. Ya. ¿Y de ahí saltaste las comunicaciones como un sueño de niña? Sí, de hecho siempre estaba en paralelo porque en mi Insta igual me dediqué en algún momento a la fotografía. Ya. En algún momento de tiempo. Así que como que igual ha estado como bien en paralelo a lo que hago, yo creo que ser técnico en enfermería es como un hobby más que... Es al revés. Sí. Es a lo que a ti te gustaría dedicar a ser comunicadora de redes sociales, entonces. Claro, en lo que estoy haciendo ahora, sí, tal cual. Eso es lo que más te apasiona. Sí. Bueno, y desde acá del Pailo quisimos apoyarte también en este sueño y traer a estas plataformas para que más personas te puedan conocer, te puedan seguir. Recordamos que es Blog de Valentina. No, Blog de Belén. De Belén, perdón. Me estaba pensando en la G corta del blog. Para que la busquen en YouTube, la sigan, vean sus videos, recomiéndenlos para apoyar a esta osornina que quiere mostrar osornos a sus alrededores y comunicar de una manera distinta. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Belén. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a tus seguidores y a los seguidores de Pailo también? Yo creo que como este lugar tiene masificación, yo creo que los invito a conocer Osorno a los que no lo conocen y que se saquen la perspectiva de que es una ciudad aburrida. Oye, eso es tremenda cosa. Osorno ya no es una ciudad aburrida. En algún minuto encabezó los rankings de las ciudades más aburridas de Chile. Sí, sí, eso sí. ¿Por qué dices tú ahora, Belén, que no es una ciudad aburrida? Bueno, yo he vivido toda mi vida en Osorno. Y en algunos de mis videos también hablo que en algún tiempo, por ejemplo, aquí no existía el mall. Yo sé que es algo básico para ustedes y todo. Pero esto, el tener un mall en una ciudad conlleva más público y más gente que pueda conocer la ciudad. Entonces, ya con ese plus, y las calles, el orden, aparte que la ciudad tiene inclusión. Tiene inclusión por el tema de las personas en silla de ruedas. Así que eso es súper bueno. ¿Tú eso lo visualizas? ¿Has hecho algún video con temas de inclusión en la ciudad? ¿Sí? Sí, muestro todo. Y a la gente le agrada mucho eso, el avance que ha tenido la ciudad en comparación a otras. Ojo, porque independientemente de que no haya mostrado mucho todavía. Yo he viajado harto. Y en eso sí me he dado cuenta de que esta ciudad tiene un gran avance en eso. ¿En inclusión? Sí, sí. En las calles. Sí. ¿Y dónde lo podemos notar? ¿En qué te fijas tú cuando tomas estas decisiones? Es decir, efectivamente, Osor no tiene avances en temas de inclusión. Bueno, más que nada es el tema de que... Va el tema de las veredas, por ejemplo. Algo tan simple como eso. Y de la preocupación que se ha tenido más que nada por el tema de que se ha podido llevar bien ese asunto para poder traer más gente a Osorno o las mismas personas que vienen acá a la tercera edad, sobre todo. Sí, vemos que en Osorno se hizo un cambio donde al centro hay una franja que tiene una textura distinta, por ejemplo. Y eso permite a las personas con discapacidad visual poder identificar en qué parte de la acera van, ¿cierto? Así es. El semáforo igual, el sonido. El sonido, los semáforos, exactamente. Entonces, Osorno lo podríamos destacar como una ciudad más amigable para vivir con inclusión y que además tiene bastantes panoramas que antes no tenía. Así es. Bastantes panoramas en Osorno y fuera de él. ¿Cuáles son tus panoramas favoritos en Osorno y fuera de él? A ver. Mis panoramas favoritos fuera de Osorno, como ya les dije anteriormente, es como la naturaleza. Ok. El trekking. Sí. Montaña. ¿Y algún sendero que tú recomiendes? Sí, sí. Podrían ir al Cerro Sarnoso. ¿Ya? Que es un sendero bastante bonito. Eso está hacia Poyegua. Ok. Cerro Sarnoso. Sí. Ok. ¿Y dentro de Osorno, qué panoramas recomiendas? Bueno, dentro de Osorno, más que nada, yo creo que conocerlo en sí. Porque, a ver, no sé, hay bowling en el casino. Uno se puede ir a pasar una tarde al Parque Chuyaca o al Cuarto Centenario que está hermoso, que ya no es el mismo Cuarto Centenario de hace 15 años atrás. Y son lugares donde uno puede pasar momentos de tranquilidad. Exactamente. Osorno tiene muchos lugares por descubrir que de repente no se conocen. Ah, yo te cuento. Hace muy poquito mis hijos empezaron a andar en bicicleta y les fascina ir al Parque Chuyaca a tirarse por las medias tuberías y es un ambiente muy agradable que se da a los distintos parques de Osorno sin lugar a duda en algo que en algún minuto fue un sueño de decir Parque Osorno una ciudad-parque bueno, efectivamente se ha ido construyendo de a poquito. Así es. Y sobre todo las ciclovías hablando de bicicleta que eso tampoco está en todos lados. Así es. Así que a recordar y sentirnos orgullosos de la ciudad que tenemos también. Sin duda quedan cosas por hacer pero también hay que reconocer lo que ya se ha hecho. Muchas gracias Belén Valdebenito por venir a conversar con nosotros hoy. Espero poder poderte ayudar un poquito en el número de tus seguidores y vayan a revisar los videos de esta Osornina que le apasiona la comunicación. Muchas gracias. Y a todos los que se sumaron nos los invitamos a que revisen esta y otras conversaciones en www.paislogo.cl y si les gustó no se olviden de compartir. Nos vemos.